hola a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo si eres nuevo o nueva por aquí me presento yo me llamo yasmani y hoy en este vídeo te voy a mostrar lo que yo voy a preparar para cenar y desde ya te lo digo yo no soy ningún chef ni nada por el estilo por lo todo lo contrario yo casi nunca cocino en casa solo en sus días especiales o días que tengo el tiempo de hacerlo y las ganas de hacerlo casi siempre estoy cenando en la calle o cosas así pero en casa no todo el tiempo así que cuando cocino quiero que sea algo fácil algo saludable y algo que pues que yo disfrute haciéndolo ok así que esta idea espero y te sirva la pongas en práctica luego me comentas qué tal te gustó vamos a preparar calabacitas con salchichas de pollo que rico así que vamos a ver los ingredientes muy bien estos son los ingredientes que vamos a necesitar como vamos a hacer calabacitas con salchichas pues obvio que vamos a necesitar salchichas yo estoy utilizando cinco salchichas de pollo tú puedes utilizar las que más te gusten puede ser de pavo puede ser de puerco de lo que tú quieras yo prefiero las de pollo porque la verdad que no soporto para nada la carne de puerco así que estas son deliciosas también tres jitomates o tres tomates como los conozcas estos tres son suficientes para la comida que voy a preparar y las calabacitas por supuesto yo voy a utilizar dos calabacitas verdes o zucchini como sea que tú los conozcas y dos de estos amarillos que en español no sé cómo se llaman pero en inglés se llaman squash estos dos los voy a utilizar en lugar de cuatro calabacitas ok y también un pimentón del color que tú quieras yo el anaranjado porque es el que tengo aquí en mi casa pero puede utilizar el verde el rojo o el amarillo estos son los ingredientes lo básico así que vámonos a cocinar de una vez ya ok vamos a cocinar chicas y a mí me gusta cocinar con música así que de fondo estoy escuchando la radio a mí me gusta escuchar que la 107 5 porque tiene música romántica hay una gran variedad así que es una de mis estaciones en español favoritas esta estación se escucha en en los ángeles me parece acá en california en la frecuencia 107 5 así que mientras cortamos nuestra verdura escuchamos musiquita de fondo no sé ustedes chicas pero a mí me gusta mucho la música de los 80s y la música romántica siento que esa música de los 80s si tenía sentido sus letras nuestro segundo paso es hacer lo mismo con las salchichas en rebanadas pequeñitas con mucho cuidado no se me vayan a cortar ok las salchichas ya están cortaditas ahora sí vamos a cocinarlas y a seguir con este proceso de preparar la cena perfecto ahora vamos a poner nuestra cazuela a calentar y le vamos a poner un poquito de aceite yo voy a utilizar aceite de uva porque es muy saludable y a mí me encanta ya en otro vídeo te contaré cuáles son los beneficios de el aceite de uva por el momento tú puedes utilizar cualquier aceite que tengas en tu casa ok un poquitito nada más y dejamos que se caliente unos cuantos segundos ya que el aceite está caliente entonces vamos a poner las salchichas todas ok y las vamos como que medio adorar un poquito que no se nos queme nada más que se hagan como que tomen colorcito cafecito ya ustedes saben como chicas no sé cómo expresarme porque pues yo no soy un conocedor en la cocina pero ustedes me entienden no a lo que me refiero que queden como que doraditas un poquito en lo que las salchichas se adoran un poco nosotros vamos a moler nuestro jitomate acá en la licuadora con una tacita de agua más o menos o lo que sea necesario en este momento tú le puedes poner sal pues poner pimienta lo que quieras yo no le pongo sal porque para mí ya las salchichas son muy saladas y no quiero más sal no quiero más sodio porque luego se nos hinchan los ojitos y no es muy bueno para la salud ok así que vamos a hacerlo muy bien ya parece que nuestras salchichas están listas así que ahora vamos al siguiente paso y el paso final que es agregarle las calabacitas y el pimentón que pimentón perdón que cortamos hace un ratito ok y también vamos a ponerle los jitomates o tomates molidos y le damos una mezcladita y esperamos a que se terminen de cocer en lo que se termina de cocer nuestras calabacitas con salchichas déjame te digo que tú no sólo te tienes que limitar a estas dos verduras que utilizamos tú puedes experimentar poniéndole más verduras le puedes poner cebolla le puedes poner elote le puedes poner infinidad de verduras ahora sí que suelta tu imaginación y experimenta realmente es un platillo muy sencillo que queda delicioso es saludable para esos días que que andamos deprisa o que nos llega la visita así de improviso y que no tenemos ni qué hacer de como de cocinar yo creo que la mayoría de nosotros en nuestro refrigerador siempre tenemos un paquetito de salchichas que nos pueden salvar la tarde del día o realmente cualquier hora del día ok así de que vamos a ver qué tal va nuestra comida porque yo ya me moro de hambre ya quiero cenar y te quiero mostrar el producto final a poco no se ve delicioso chicos y chicas la verdad que está riquísimo ese es nuestro platillo para que le des un sabor extra pues le puedes agregar un poquito de queso fresco esto realmente va a ser la diferencia no le pongan tanto nada más poquito ok porque estamos comiendo un plato súper saludable y luego lo atascamos de queso pues no nada más un poquito para darle sabor no me vas a dejar mentir es un plato súper sencillo de preparar y la verdad que se ve delicioso a poco no ya con el quesito fresco todo bien rico la verdad que yo me muero por probarlo y pues lo voy a probar no me vas a dejar mentir es un plato súper fácil de preparar rapidito la verdad que lo cocinas en menos de 30 minutos las calabacitas tienen muchísima vitamina c y las salchichas de pollo tienen proteína las de pollo las otras no sé las de pollo son riquísimas y muy saludables o sea esto está muy rico yo no puedo parar de comer prepáralo luego me cuentas qué tal nos vemos el próximo martes en un nuevo vídeo tip chao chao me quedo riquísimo